Bueno, el sepelio se llevará a cabo en Jardines de Paz, San Miguel Arcángel, a las 3, 3 y media de la tarde del día de hoy. Primero habrá una misa de cuerpo presente en la Iglesia Católica de la Colonia 15 de Septiembre, y luego de ahí partiremos hacia el cementerio. ¿A qué hora va a ser la Eucaristía? A las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde va a ser la misa aquí en la Iglesia Santa Teresa de Jesús, la Parroquia Santa Teresa de Jesús, en la Colonia 15 de Septiembre. Luego se va hacia el cementerio. ¿Esos últimos recuerdos de convivencia junto a su padre? Bueno, mi padre era un hombre increíble, del cual había que aprender todos los días. Muchos le decían que era una enciclopedia humana, y definitivamente el legado que nos deja como hijos es muy grande. Dentro del gremio periodístico también, el legado que él deja, pues, ayer lo comentaron muchos colegas de ustedes, ¿verdad? Lo cual agradecemos el apoyo, agradecemos esas palabras de aliento, y sobre todo esa deferencia profesional hacia mi padre.